Vos sabés Federico que estaba escuchando la radio ahí, parece que vienen los Reyes Magos, Pamonte, che, qué lopas, tío. El año pasado, viste, cuando vendían Pamonte, vinieron, tuvieron en la estancia acá, cayeron a las 2 de la mañana con el regalo mío, Federico. Yo le había dejado las alpargatas afuera, viste, pero me lo dejaron afuera los alpargatas porque no entraban. Me trajeron un trator, che, un trator de regalo me trajó Melchor, Gaspar y Baltazar. Vos sabés que lo venían tirando a las hinchas con los camellos al trator, che. Me lo dejaron al lado de las alpargatas ahí, él lo parió. Y ahora esta semana me enteré que venían pa' este lado y dice, Pito, dice, haceme la cartita, dice, haceme la cartita que queremos, que te regalemos, dice. Así que yo aproveché ahí, aproveché la partida y le dije, mirá, le digo, si pueden traerme 200 litros gasoil pa' echarlo al trator, yo no le digo, les voy a agradecer porque todavía tengo el tractor parado al lado de las alpargatas el año pasado. Digo, porque con lo que vale el gasoil no le he puesto el mercha todavía. Él lo parió. Sí, Pito, dice, quedate tranquilo, dice, no dejé las alpargatas, dice, dejá dos tambores 200 en la puerta. Él lo parió. Así que ahí les preparé todo porque parece que vienen pa' este lado y... Cuando vienen al campo mío, Federico, se quedan una semana los reyes. Sí, yo les hago cordero porque les gusta quedarse acá en el campo. Si me acuerdo que el año pasado tardaron una semana pa' llevarle los regalos al vecino porque se habían quedado en casa, viste. Porque a Melchor le gusta tirar lazo. Sí, buen pialador Melchor los deja saludando con las patas. Y Gaspar no, a Gaspar ya le gusta más la cocina, viste. Sí, te manda unos guisos carreros cuando viene acá al campo. El otro día, el año pasado, se mandó un guisos carrero y le había echado un pato marrueco entero a la olla. Vos no sabés cómo había quedado la olla con la del pato con las patas pa' afuera. Y no, y Gaspar es ya más, viste, más tranquilones. Le gusta dormir porque ellos andan mucho de noche, viste. Entonces le gusta más dormir cuando viene al campo. Acá está tranquilo, sí, capaz que está tres días sin levantar la cabeza de la almohada. Y bastante tranquilones, Gaspar, eh. Así que bueno, si llegan a andar por acá por la estancia, seguro que se van a quedar una semana. No, Pedro Rico, él lo parió.